La expectativa para el cierre de año es de 12 millones de turistas, esto lo cual nos ubica ya con un 20% de diferencia, esto quiere decir que es prácticamente la recuperación del 80% respecto a 2019, que fue un año además donde pudimos romper muchos récords en algunas de las cifras, y esto se da gracias al reajuste en la estimación que hicimos de la temporada de verano, donde cerramos con más de 3 millones de visitantes, que va en un comportamiento muy similar en cuanto a diferencia, un 20-23%, lo cual nos ayuda a ver que hay una franca recuperación de la actividad turística. Sin embargo, con este año y con las vacunas, ¿cómo se ha ido generando la confianza del turismo para regresar a los vacunos turísticos de Quintana Roo? Bueno, muestra de las medidas de seguridad y el nivel de certificación y de los esquemas de vacunación son lo que nos han permitido el generar estas estimaciones, la realidad es que vemos mucho compromiso por parte de las empresas en cuanto a certificación, hoy día ya llevamos alrededor de 800, más de 850 empresas certificadas, lo cual implica el que todas estas empresas se comprometan a la implementación de buenas prácticas sanitarias, y esto muestra de que la gente llega con un mayor nivel de confianza respecto de estas medidas sanitarias. Sin embargo, vemos en la zona hotelera bares llenos, la gente no usa cubrebocas y pareciera que ahí no se aplican las medidas, con el regreso a clases, en cambio ahí se están aplicando multas a las escuelas. Eso es un tema que particularmente ve COFEPRIS y la Secretaría de Educación respecto a la verificación de las escuelas, tanto públicas como privadas, y en el caso de zona hotelera, una de las medidas que ha sido de mucho beneficio son algunos filtros que se han instalado por parte del gobierno del estado, donde se realizan algunas pruebas diagnósticas en estos sitios, donde se toman además las medidas que ya sabemos, toma temperatura, el uso de alcohol gel, y la permanente supervisión tanto de COFEPRIS, protección civil, y en fin, todo el gobierno del estado, que justamente la causa es poder garantizar la aplicación de estas medidas en estas zonas turísticas. ¿En estos filtros se han detectado algunos casos de síntomas de COVID? Sí, se han generado algunos casos y se aplican los protocolos que la Secretaría de Salud ha establecido para poder confinar y después, posteriormente, confirmar los casos y mantener el aislamiento de estas personas. ¿Conés algún dato de la temporada que se haya registrado en esos filtros en especial? Son filtros en los cuales se levantan, lo que sí te podría compartir es que alrededor de 20 mil pruebas diagnósticas son las que se aplican para todos aquellos turistas que las requieren para poder regresar a sus países de origen, y el índice de positividad es inferior al 1%, entonces eso nos da muestra de que las medidas están funcionando, y de que es bajo el riesgo que se tiene siempre y cuando se mantengan todas estas medidas de protección. Gracias por ver el video.